Estoy en la esquina, viéndolo todo Bienvenidos y bienvenidas de Fronter, la sección de Fórmula TV donde comentamos Drag Race España y estamos con una de las finalistas, Ornella Góngora ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues disociada, de resaca, pero emocional no me creo que ya haya pasado todo Ha sido muy rápido Ha pasado muy rápido Nosotros estamos encantados de tenerte aquí y muy contentos de hacer esta entrevista por fin Tenía muchas ganas también de venir He de decir que no veo nada en redes ni nada Este año me he curado en salud mental No he visto ni reviews, ni las entrevistas de mis compañeras ni los directos, he dicho O sea, vienes aquí a ciegas No sé quiénes soy ¿No sabes lo que hemos dicho de ti? No Pues yo llevo muchas semanas diciendo que eras mi ganadora Me han dicho que habéis hablado bien Entonces me quedo tranquila Que no me habéis hecho ninguna gatada Las gatadas antes de hacer la mesa Bueno, Ornella, cuéntame ¿Cómo viviste la final? ¿Cómo fue ver ese episodio final? Pues la viví muy bien acompañada con muchas emociones porque volver a pasar por todo aquello por lo bueno, por lo malo fue muy emocionante ¿Daba tranquilidad saber que no ibas a ser una de las dos finalistas finales? Daba una tranquilidad para no invertir tanto en el vestuario Pero al final yo creo que se pega la emoción de las compañeras tanto de Pitita como de Vania que estaban normal, bastante atacadas a mí se me pegaba me daba un poquito de envidia no lo voy a negar ¿Quién te iba a decir que te ibas a ir en la final con Kelly cuando entraste con ella y con ese conflicto previo? Sí, sí, sí Nos daba un duro yo por nosotras Pero bueno, esto es así al final cuando convives con la gente y tienes la oportunidad de conocerte cara a cara y de poder hablar y es que tenemos la misma mierda en la cabeza O sea, es que nos complementamos los chistes las mismas referencias Es un horror Es la misma mierda que Kelly Rowley Un poco más fina, eh, yo Como te sientes en el momento que Supreme dice que Vania y Pitita son las finalistas te vimos súper seria Yo estaba, llevo disociada desde el capítulo de Clover Entonces, tampoco me pillo de sorpresa No os voy a engañar Al final hay una trayectoria hay unos wins y ya cuando dicen que hay una posibilidad de que alguna se quede fuera en mi cabeza ya ronda, claro Ya, es que claro acabas de decirlo de que hay unos wins y tú en este caso es que no tienes ninguno Soy la auténtica misnada Misnada He llegado a la final sin llegar a nada El primer mini reto, ¿no? El primer mini reto Una foto con la... ¿De vaquita? Y ya está Es que, ¿tú cómo vives eso? Haber tenido una buena temporada así y no tener ningún premio Pues ha sido una espiral de emociones porque como yo le decía ayer a Supreme yo el primer capítulo dije esto me lo como con patatas y luego iban pasando los capítulos iban pasando y ya en mi cabeza ese intruso que te dice pues no eres tan buena pues no Ese freno de mano a lo mejor que sí que dice Ambrosi que llevo echado se me va poniendo conforme pasan los capítulos yo no llego con ese freno echado puede ser que lo tuviera cuando llegaba a la final pero yo al principio vamos, me tiré al barro el primer día yo no tenía ningún miedo a nada Ya ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que te ha hecho ponerte ese freno? Pues la autocrítica ¿no? El no conseguir los... no el ganar sino las metas que yo me había propuesto yo vengo de una familia maravillosa de culos de España mi hermana había dejado el listón muy alto creo que hemos quedado prácticamente igual hemos llegado las dos a la final pero sí tenía esta cosa de tienes que llegar ahí tienes que llegar y encima por tus cojones lo tienes que hacer mejor Ya ¿Te ha ayudado Venedita en todo este proceso? Ella estaba ocupadísima ella no me ha ayudado en nada ¿Algún mensajito de apoyo? Alguna reunión y el típico disfruta no te rayes que yo te conozco porque ella es la punky de las dos ella es la que le da igual todo y por eso le va mejor y yo soy más la que tiene el rucurruco en la cabeza de no, esto lo tienes que hacer así, así, así y luego Ya y luego pasa todo al revés ¿Qué balance haces de la temporada con esto que estamos contando pero como te has visto tú y... Yo, mira entré con un miedo que era no saber o no verme delante de una cámara no saber reaccionar que la gente no me viera como soy yo y creo que eso lo he conseguido tanto en totales como con las compañeras me he visto al 100% yo mi humor de mierda cuando he estado más vulnerable cuando he estado más segura se ha visto que las compañeras les he dado mucha tranquilidad eso en el último capítulo creo que se explica muy bien con Vanny hemos tenido muchos cafés de mirarnos de decir cariño esto es un programa de televisión nuestra carrera está afuera aquí no solo estamos trabajando para un jurado sino que hay tropecientas personas afuera que a la que le guste va a ser la que vaya a verte entonces vamos a soltar un poquito luego me lo tenía que aplicar yo consejos viento que para mí no tengo claro hablabas de que quedabas por ejemplo con esos cafés con Vanny etcétera porque al final habéis sido como quizás las dos al menos como espectadora que lo he sentido yo que habéis lidiado más con ese saboteador interno ¿cómo lucháis contra eso? ¿simplemente os apoyáis en compañeras? sí bueno cada uno también se va encontrando con la manera de lidiar con ello es decir al final el soporte de las compañeras es súper importante tanto Paquita pinchadora con Kelly también han sido como cari relájate porque no pasa absolutamente nada y luego como lidias tú o sea yo llegué a un momento que decía pues mis cojones yo salgo a esa pasarela más fuerte ¿no? es decir y a lo mejor también era eso ¿no? que se me veía demasiado segura demasiado distante también te hemos visto no huir pero no entrar en las polémicas ¿no eres un perfil que te hayamos visto en ninguna discusión o decir nada que pueda ofender a una compañera? a mí me gusta irme a la cama tranquila y hacer daño gratuitamente me parece que lo sé controlar a veces no todos somos todos tenemos luces y sombras pero sí que me pienso mucho el por qué digo las cosas a veces se me escapan muchas pero al final si alguien no va conmigo lo que hago es directamente apartarme ya está y respecto que quería volver a lo de no haber tenido como ningún win ¿tú crees que no han sabido apreciar tu drag? porque en este último episodio como que han abierto el debate de si tu drag tenía quizás muchas capas o como que necesitaba más tiempo ¿tú cómo te tomas eso? yo creo o sea a la hora de yo plantear las pasarelas lo que he hecho ha sido un recorrido por diferentes etapas de mi trayectoria y diferentes momentos de mi vida tanto la infantil como momentos en los que he trabajado y a lo mejor he sido demasiado camaleónica y no han visto un perfil muy muy claro porque hasta su prensa me dice es que tú estás mejor cuando eres más clásica es que soy a día de hoy soy más clásica soy más cabaretera pero sí que me quería hacer ese homenaje a mí y no sé si eso ha sido un error el que no me vieran tan definida ya 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 como un poco incomprendida quizás también yo no me he sentido así ¿no? no o sea las valoraciones en general todas eran positivas o sea conmigo era lo que dice súper notable ha faltado esa puntita o siempre había una puntita de todo perfecto pero se te despega la papa chica ¿qué hago? y los comentarios de rendida eso sí que te dolieron un poquito ahí pasan muchas cosas porque realmente él no me dice que me rindo ahí estaba yo en esa fase de disociación final entonces sí que es cierto que yo leo entre líneas y él dice parece que en este último momento te has dejado caer no va con esa intención yo esto he tenido la oportunidad de hablarlo tranquilamente con Ambrosie y no iban por ahí las intenciones entonces pero sí que es cierto que es algo que al final me define toda la trayectoria al final es no me rindo no me rindo y sí sí y así lo y ahí has llegado lo plasmaste también en el videoclip que metiste también ahí esas frases que eran muy guay que quedó chulísimo por cierto eso ha aprendido de Crie Roller aprovecharlo en todo sí 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 estamos guapísimas o sea Salva hace unos vídeos maravillosos también has tenido tiempo en esta temporada de hablar del VIH que creo que es algo muy necesario y no sé qué feedback qué feedback has tenido por ejemplo del público a la historia que tú has contado a tu historia exactamente el mismo que tuve cuando lo hablé por primera vez en redes al final yo creo que mucha gente vivimos con ese miedo que nos impone la sociedad de que se nos va a rechazar si ha desaparecido gente de mi vida por ello no me he dado cuenta y todos los mensajes son de apoyo gente que pasa por los mismos procesos gente que no se atreve a hablarlo o sea estoy súper orgullosa de poder haber contado eso en una plataforma como es Drag Race y de la manera que se ha tratado porque muchas veces se trata como desde la pena y en todo momento o sea mi intención era quitarle peso y en edición y todo me parece que se ha tratado fenomenal sí o sea estoy completamente de acuerdo y de hecho que se haya que haya tenido su espacio y en distintos momentos porque a veces y no hablo de Drag Race pero a veces que sí que hemos visto en televisión que se ha tratado el tema ha sido como una forma súper superficial muy liviana muy de comentarlo de como ala que bien ya está esto comentado ya hemos dado esa visibilidad pero mola muchísimo haberlo escuchado en primera persona y con espacio suficiente para que quien aún no lo entendiese que lo pudiera entender mejor sí cuando lo hablamos en taller además que los perfiles que estábamos eran tan diferentes Visa que lo vive desde otra realidad fue muy bonito sí pues que hay también mucha desinformación agradecemos esa esa generosidad de contarlo todo muchas gracias sí 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 bueno vamos a repasar un poquito tu trayectoria por el programa cuál ha sido tu challenge favorito me lo pasé muy muy bien en el muy muy bien en ese me lo pasé bien pero acabamos llenos de mierda pero pasé muy muy bien en el Snatch Game porque fue como una subida de ego tanto para Vani y para mí terminamos aquel día como hinchadas de placer para mí erais ganadoras las dos de placer y en el musical el musical también yo creo que todas las que lo hemos hecho nos lo hemos pasado tetao es uno de los que más dicen todas en general como que el musical lo habéis disfrutado todas mucho yo creo que al final es un poco lo que queremos estar en un escenario estar haciendo pues si más texto menos texto pero hacer la musicalidad todo lo que implica y se disfruta un montón pues imagínate eso ya con público sí ya he entrenado y el peor donde más incómodo te hayas visto te lo digo yo pues en el makeover obvio no soy una reina de la costura yo sé que puedo defender lo que yo me ponga si me pongo un saco de patatas pero ahí hice dos buenos sacos de patatas y ese pobre muchacho lo defendió como buenamente pudo pero no pudimos hacer más y más cuando vi a Kelly ya que salía con la Shannon dije cariño hoy te vas y no pasa nada tranquilamente pero respecto al maquillaje por ejemplo en ese reto que yo creo que es algo también muy importante porque cada maquillaje de cada una es muy diferente estaba súper pulido y quizás en eso tampoco de cuello para arriba yo imagino que tiene que ser un compendio de todo y al final también es un reto que la compenetración entre las dos personas que sale es muy importante y en nuestro caso no se dio no se dio a la hora de salir al escenario porque luego dentro el muchacho estaba totalmente a favor pero claro nos cagamos los dos en el momento que conmigo la bolsa muy guapo está todo el mundo pidiendo su Instagram pero es heterosexual dejar ya los heterosexuales en paz que encima que se acercan a nosotras encima los queréis convertir luego es que claro pero luego dicen y qué reto te hubiera gustado ganar todos soy una ganadora nata aún no lo habéis visto pero soy una ganadora nata yo creo que ya me espero a que me lleven a tu cara me suena o algo así pues ojalá ya que no he ganado nada aquí hago un llamamiento general a toda mi fase Antena 3 llevarme a tu cara me suena hablando de ganar pinchadora te debe 1250 euros pinchadora no me debe nada pinchadora ha pagado esa es la pregunta que me hace todo el mundo muy bien cómo lo has llevado cómo te lo has pasado en el concurso no la gente te ha pagado ya pinchadora perdona hay hacienda hay unos plazos hay unas cosas pero ha pagado ha pagado vale vale que bien ya nos quedamos tranquilos y hemos hablado de los retos pero de pasarela con cuál te quedas es imposible que me quede con una porque desde la fidewa la licadestina el peluca palusa la ilusión a mí me encantó es decir el look no era el más pulido pero lo que es la ilusión que habla tanto también de donde yo vengo que es del maquillaje y la caracterización me encantó y me gustó mucho verla en televisión con uno no me puedo quedar con uno el de la final es que también es maravilloso si no entraba por la puerta ese me encantó también es precioso de la muñeca era un compendio de todo lo que soy y el de la ilusión pasó algo con el corazón que se fue al otro lado o algo así yo creo es que leí por redes y dije es verdad es que el corazón estaba en su sitio puede ser que bailara un poco pero tú a ver dónde estaba yo rajaba por aquí vino y metía la mano por aquí entonces la gente yo creo que solo salió el momento en el que lo sacas y pensaban que lo sacaba de aquí es que le sacan punta a todo todo que no es el corazón de verdad que si me saco el corazón de verdad y me lo saco del lado que no es preocúpate pero es que es que no te iba en el otro lado como si me lo saco del culo eso sería más ilusión fue muy divertido de verdad yo creo que nos gustaban momentazos esta temporada otro de los que recuerdo sobre todo es el reto con Chanel de la impro o sea es que me pareció súper divertida la cuenta muy guay y también me llevo mucho en la actuación con Kelly Roller con Patty ¿cómo era? Patty Coja y cuando me quito la pelota y acaso no me reconoces estoy igual muy chulo con Chanel es maravilloso me voy de vacaciones ahora a Torremolinos ¿ah sí? anda cualquier cosa puede pasar con Kelly y con Kelly que sea diferente vamos y antes hablábamos sobre el maquillaje etcétera ¿tú crees que tú como maquilladora profesional debería haber algún juez que esté más especializado en el make-up? quizás como que hace falta ¿no? sí lo digo o sea yo siempre he pedido y Kelly también una prueba específica solo de maquillaje y que venga yo creo que en tres ediciones y tampoco lo he visto mucho en el americano que vaya un maquillador no, no tanto entonces yo creo que es una propuesta interesante que hacer y que cuente que cuente que nos quiten el filtro es que muchas veces que yo me voy a hacer maquilladora no me decía la veneno muchas veces como que los retos de maquillaje se simplifican parece como que se tiene que dar por hecho ya que nos maquillamos cuando no es verdad no, claro entonces sí yo pido exijo un reto de maquillaje lo único que vemos además de maquillaje es típico tenéis un minuto para maquillaros y claro luego todas aparecéis echas un cuadro o el de maquillaros con la cara tapada encima o sea mi carrera de maquillador un día de maquillando a la Kylie de cara yo me hace como no me han dicho nada maquillándole del negro y encima su prenda estaba por detrás mamá cabronas muy divertido solamente hiciste un lip-sync contra Clover no sé a su opinión lo podemos llamar lip-sync bueno lo llamaremos lip-sync ¿cómo viviste ese día? si te digo la verdad es que ahí empezó el proceso de disociación tengo muchísimas lagunas o sea fue una locura todo una locura todo porque de repente te ves con una persona como es Clover que lo está haciendo tan sumamente bien que es una lip-sync asasync de manual y fue una locura una locura o sea no recuerdo como lo viví me quedé ahí una parte de mí se quedó ahí ya 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 bueno si quieres vamos a ir al hotel de las reinas tú vas a estar ¿ya has pensado un poquito qué es lo que quieres hacer? por supuesto que sí ¿sí? emocionaros de verdad sí habrá sorpresitas ¿cante por ejemplo? cantar cantar por supuesto sí no sé si algo movidito alguna balada algún clásico algo más moderno perreo ya te digo yo que no que no voy a bailar bueno por lo menos si no es algo cabaretero no pero emocionaros ya 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 ¿qué te parece la idea de el cambio este año de que va a haber un asesinato parece todo como más enfocado a un hotel de terror yo creo que es necesario ¿no? darle un giro para que la gente diga vamos aparte de habernos hay algo más hay una propuesta extra ya es la tercera edición y está muy bien que lo hayan hecho así claro me arroyo cluedo yo tengo unas ganas de verlo sí 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 me sacarás el corazón me sacar el corazón y lo que haga falta fijaos de dónde me lo salgo ahora que no hay que salgo hombre de aquí del culo y algún single que tengas en mente sacar porque muchas de tus compañeras sí han sacado pero saco si lo he programado bien porque luego para las redes y para todas esas cosas soy una auténtica yaya soy una mujer sobre el 28 día del orgullo saco un EP con tres versiones así de baladitas el bailo a mi bola que pudisteis ver en el talent y luego tengo un par de cositas más grabadas o sea que iré sacando cosas sueltas sí muy Vanessa Martín yo todo el rato a que cortes las venas eso es mi rollo pues nos las cortamos qué bien pues muchísimas gracias que nos dejan ha sido un placer tenerte aquí sí tenemos muchas ganas de conocerte y nada ahí te estaremos viendo en el hotel de las reinas y donde estés ahí te estaremos siguiendo siempre en torremolinos y en grinders ¿no? como dice la chile eso es muchísimas gracias muchas gracias adiós gracias